mirará, vamos a hacer la del mono y luego hacemos uno de las 126, ¿sí? ¿Por qué razón quiero hacer la del mono? Porque quiero que usted, con la literatura que ha manejado tantos años, ¿sí? Vaya entendiendo, porque la verdad, yo lo entiendo de algunas maneras, pues no sé si esté equivocado y usted mejor me ayuda. Entonces mirará, dice, un mono ve que una fruta está a punto de desprenderse de un árbol. Entonces aquí, aquí tengo el árbol, aquí pongamos que está la fruta, ¿sí? Y me dice que está un mono por aquí. Voy a dibujarle al mono. Los que no saben dirán que es una araña, ¿no? Pero es un mono. Sí, es un mono tití. Hay que ir aprendiendo a dibujar estos dibujos abstractos de su profesor. Sí, pues hasta ahí estamos de acuerdo. De ahí dice. Se lanza directamente sobre ella. En el mismo instante en que el mono salta, la fruta se suelta y cae. Demuestra que el mono llega a la fruta sin importar la velocidad de salto del mono. Siempre que éste haga contacto con la fruta antes de que llegue el suelo. Entonces, para mí, si el mono se lanza directamente hacia la fruta y en ese momento se desprende y la fruta se empieza a caer, el mono llegará. No, no es cierto. O sea, para mí el mono no llega. Miren, el mono va a hacer esta parábola. El mono no llega. Para mí. Para mí. ¿Sí? Esa es la parte que quiero que me entienda. Si el mono hace esta trayectoria, lo más importante será la velocidad con la que parte. Porque si el mono, vuelvo a repetir, está aquí la manzana y el mono parte con una velocidad súper importante, qué sé yo, unos 20 metros sobre segundos y está ahí cerquita la manzana. Apenas esté cayendo, el mono, mire, ya llegó. ¿Sí? Entonces me dice, demuestra que el mono llega a la fruta sin importar la velocidad. No, no es cierto. Es muy importante la velocidad del mono. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Ahora, por ejemplo, ¿qué sería? O sea, ¿cuándo no importaría la velocidad del mono? Cuando la fruta no se desprenda. ¿Sí me entiende? Ahí no me importaría la velocidad del mono. ¿Por qué razón, muchachos? Porque si el mono ya hace esta trayectoria, no importa a qué velocidad ve. Ah, va, perdón. Porque si ya hace esta trayectoria y la manzana no se mueve, no me importa a qué velocidad vaya. Porque tarde o temprano llega la manzana. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, pilas con eso. ¿Sí? ¿Por qué razón también le digo que es un ejercicio importante? Porque no nos dice si el mono está por aquí, si el mono está por acá, el mono no nos dice dónde está el mono. Pues yo estoy especulando, como estamos hablando del movimiento parabólico, yo especulo que sea este. Porque mire, si yo quiero cumplir lo que me dice el ejercicio, listo, le pongo al mono acá, mono cae, y donde sea, el mono le agarra. Puede ser. Entonces, ¿qué es lo que le trato de indicar con este ejercicio? Que si se da cuenta, que usted tiene que anotar cada variante que tiene, es por esa razón que ni siquiera le dan datos en este ejercicio. Solo le dice imagínese. Entonces, todos tenemos diferente imaginación. Sí. Entonces, aquí quiero tratar de ver si es que usted está pensando en algo similar a lo que yo pienso. Hecho. Entonces, demuestra que el mono llega a la fruta sin importar la velocidad. No, no se puede demostrar eso. Es importante la velocidad. Ya que la fruta cambia de trayectoria de acuerdo a la variación del tiempo. El E. Listo. Le contesté la pregunta. ¿Sí? Ya, entonces, está hecha esa. Entonces, ahora sí. ¿Cuál hacemos? Morita, ¿cuál hacemos de la página 126? No tengo el libro. ¿Qué dijo? Aguántese un rato. Un grupo de bomberos debe rescatar a los números de mi ciudadano, perdón. Ya, listo, vamos a eso. Ahora, vuelvo y repito, hasta que usted domine la materia, tiene que leer una y otra vez hasta entender. Obviamente, si entiende la primera, estamos en otro, en otro nivel. ¿Sí? Entonces, mirará, dice, un grupo de bomberos debe rescatar a un hombre de un edificio en llamas. Y la única forma de hacerlo es pidiéndole que salte a una camisa de seguridad colocada a una distancia horizontal de cuatro metros del edificio. Entonces, ya voy viendo, voy plasmando, haciendo mi gráfico. Me dice que aquí está el edificio. Me dice que está en llamas, qué sé yo. Y esta persona, digamos, que está por aquí. ¿Sí? Entonces, el bombero le dice que salte, que la camisa está a cuatro metros. Miren, entonces, de aquí, acá, cuatro metros. Y aquí le dice que está la camisa. Uy, aquí está la camisa. ¿Sí? El hombre se encuentra a una altura de seis metros sobre la camisa. ¿Con qué velocidad debe saltar para llegar al centro de la camisa? Si esta tiene tres metros de largo. Ya, pues mirará que hay algunas interpretaciones. Por ejemplo, yo creo que de aquí, acá, hay seis metros. Porque me dice altura. Y no se olvide que la altura es en el eje de las Y. Porque alguien me dirá, no, profe, dice desde la camisa al hombre. No, 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 no. Recuerde que la altura es solo en el eje de las Y. Y si yo hago esto, estoy haciendo en el eje X y en el eje Y. Pues no se olvide. La altura es como cuando usted se mide. ¿Qué hace usted? Se pone un tergímetro así, ¿no es cierto? ¿En qué se está midiendo? En el eje Y. Usted no se va a poner así de lado. ¿Sí? Pues no se olvide. La altura es solo en el eje Y. Porque yo también al principio entendí que dice que de aquí a acá hay seis metros. Pero como me dice altura, entonces voy a suponer o voy a ver que estoy de aquí. Ahora me dice. ¿Con qué velocidad debe saltar para llegar al centro de la camisa? Si este tiene tres metros de largo. Ahora vamos a ir analizando. Si aquí es cuatro metros. ¿Será que la camisa está así? ¿La camisa está así? ¿O la camisa está así? ¿Cuál cree usted? ¿O cuál cree que podemos hacer? ¿Sí se da cuenta que se puede interpretar de varias maneras? ¿Sí? ¿Qué opina? La que está más arriba. La, 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 la. ¿Opción uno? ¿Opción dos? ¿Opción tres? ¿Opción uno? ¿Opción uno? ¿Ya? ¿Qué dice usted, Granizo? La opción tres, dice. La opción tres. ¿Ya? ¿Qué dice usted, Carrera? No, ¿qué dice usted, Cárdenas? La tres, dicen, la tres. La tres, ya. ¿Qué dice usted, Cárdenas? También la tres, dice. La tres. Ya. ¿Qué dice usted, Burgos? Nada. Ya. La dos. La dos. Ya. ¿Qué dice usted, Janos? Digo que, que la dos, Luz. La dos. Ya, la dos. Ahora mirará. Siempre respaldes en algo que usted hace. ¿Sí? Siempre ponen ejemplos comunes cuando se dicen, oye, mide de aquí a acá. Por ejemplo. Este es su cuarto. Aquí está su cama. Aquí está su escritorio. Y le dicen, oye, ¿cuánto está de aquí a tu cama? El escritorio. ¿Qué hace usted? Mide de aquí a acá, de aquí a la mitad o de aquí a acá. ¿Opción uno, opción dos, opción tres? Opción uno. Opción uno, ¿no es cierto? ¿Qué significa? La mayoría de medidas, sí se ha dado cuenta que usted no topa ni el final, ni la mitad. Sino que siempre topa el inicio. O sea, apenas topa, ya, ya ese que acá. Si me hago entender. entonces para mí la más lógica es la opción número uno porque esa persona midió cuatro metros y puso la camisa porque no creo que esa persona o ese bombero en ese momento esté midiendo la mitad de la camisa para poner y si puso en opción tres para medir cuatro metros mejor mido uno y le pongo la camisa si me entiende pues yo creo que esta es la opción más lógica entonces con esta vamos a trabajar entonces se supone que la camisa mide tres metros y quieren que el hombre caiga aquí en el centro entonces realmente la distancia que debe manejar esta persona sería cinco coma cinco metros estamos de acuerdo y porque hasta aquí es cuatro y la camisa mide tres la mitad uno cinco más cuatro cinco cinco entonces ahora sí yo creo que esta persona debe hacer este viaje ¿estamos de acuerdo? ¿con qué velocidad debes saltar para llegar al centro de la camisa? si esta tiene tres metros si el hombre es salvado y si poner y quitar la camisa les debo a los bomberos veinte minutos ¿cuánto tiempo duró el rescate? veinte minutos no, pues ahí se muere ¿sí o no? ¿verdad? vamos a ir viendo entonces vamos con nuestros datos mirará como no forma una parábola perfecta tengo que usar mis tres fórmulas de siempre como se está cayendo entonces asumo que es parecido al tiro vertical entonces coloco mis tres fórmulas perdón en caída libre perdón en caída libre pues la primera será velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo como es en el eje de las y entonces será velocidad en y velocidad inicial en y gravedad y tiempo voy a la segunda velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos gravedades por la altura como estoy haciendo en el eje de las y velocidad en y velocidad inicial en y y la última altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado como estoy trabajando en el eje de las y listo listo tengo mis tres fórmulas ahora ¿qué fórmula me falta? la del eje x la del eje x no se olvide que es velocidad en x es igual a distancia sobre tiempo pues con estas fórmulas yo tengo que solucionar mi ejercicio la primera si el hombre se deja caer por aquí se cae es decir él tuvo que saltar con una velocidad hacia acá bien y como él estaba parado esta velocidad en x no sé porque es un número el que voy a buscar pero mi velocidad en y yo sé que es igual a cero porque él estaba parado en el edificio entonces no es que a él le aplastaron o le empujaron hacia abajo él estaba en el edificio y él lo que hace es saltar entonces él que salta en el eje de las x o sea él se va en línea recta y por efecto de la gravedad empieza a hacer este movimiento estamos de acuerdo si no hubiera gravedad cuál sería la trayectoria de esta persona si se da cuenta que sería recto o sea caminaría recto en el aire si no hubiera gravedad pero por el efecto de la gravedad esta recta se empieza a hacer curva mire hecho entonces vamos viendo velocidad inicial en y cero velocidad inicial en y cero velocidad inicial en y cero entonces que tengo tiempo no tengo gravedad tengo velocidad final no tengo acá velocidad en y no tengo gravedad tengo y altura tengo si acá mire altura tengo gravedad tengo tiempo 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 no tengo entonces mire la única que puedo ocupar es la segunda ecuación entonces voy a ocupar velocidad final en y es igual a la raíz de dos gravedades por la altura la velocidad final en y será igual a dos que multiplica nueve coma ocho metros segundos al cuadrado por seis metros cuánto me sale mi velocidad en y cuánto sale seis por dos seis por dos doce doce sale diez punto ocho diez punto ocho ya muy bien diez punto ocho diez punto ocho metros sobre segundo ya tengo mi velocidad en y la final con la que golpeó el piso perdón la camina porque si se salvó ahora que necesito que puedo sacar puedo sacar el tiempo no cierto porque el tiempo mira aquí me sirve el tiempo mira si entonces vamos viendo saquemos el tiempo de esta fórmula de acá me queda velle es igual a gravedad por tiempo si yo despejo el tiempo me queda que es igual a velle sobre gravedad velle acabe de sacar diez coma ocho metros sobre segundos gravedad nueve coma ocho metros sobre segundo al cuadrado metro metro con metro segundo con el un segundo mi respuesta me queda en segundos cuánto me sale uno punto diez cuánto uno punto diez ya uno punto uno uno punto un segundos si eso le demoró a esa persona caer en la camisa entonces ya tengo el tiempo ¿cómo sacaré mi velocidad en x cómo haré con la fórmula de la de x ya este mirará tiempo tengo ah ya distancia también tengo ¿no es cierto? entonces ya puedo sacar vex si estamos de acuerdo entonces vex es igual distancia cinco coma cinco metros tiempo uno coma un segundos mi velocidad en x cuánto a cuánto ha sido igual cinco cinco ya cinco muy bien metros sobre segundos estamos de acuerdo entonces ¿se acuerda que veíamos un gráfico entonces el gráfico sería aquí así mire cinco 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 en x aquí empezó con cero de ahí va de ahí va qué sé yo dos cuatro siete y en la final llega diez coma ocho ¿estamos de acuerdo? no se olvide la velocidad en x es la misma la que va cambiando es la de y empieza en cero y mire terminó en diez coma ocho ¿sí? entonces ¿qué me dice? porque la verdad yo estoy descomponiendo pero en la pregunta me dice ¿con qué velocidad debe saltar para llegar al centro de la camilla? es decir que me pide las dos componentes bx y by entonces mirará por teorema de Pitágoras mi velocidad será igual a la raíz mi velocidad inicial será igual a la velocidad inicial en x más la velocidad inicial en y elevado al cuadrado teorema de Pitágoras recuerde que mi velocidad inicial en y es cero ¿sí? si la velocidad en x inicial es esta de aquí porque no se olvide que la final y la inicial son las mismas me queda cinco cinco por cinco veinticinco la raíz de veinticinco me vuelve a quedar cinco entonces en este caso la velocidad inicial de todo el sistema es igual a la velocidad en x entonces esta persona tuvo que salir con una velocidad de cinco metros sobre segundos para poder llegar al centro de la camisa si el hombre es salvado el hombre se salva y si poner y quitar la camisa les llevó a los bomberos veinte minutos ¿cuánto duró el rescate? el rescate va a durar veinte minutos con uno coma un segundos puede ser esa o a su vez a los veinte minutos quítele uno coma un segundos ¿no? listo muchachos usted por favor acabe de completar la página la página veintiséis y ciento veintisiete pilas con eso muchachos usted siga trabajando siga trabajando si ya desea puede adelantarse y hacer la página ciento treinta ciento treinta y uno que si usted ya se pone a hacer yo voy preguntando y si usted tiene las respuestas correctas va teniendo puntos de éxito ya le dije voy a tratar de este parcial el que tenga unos cinco o seis puntos de extras lexonero de la materia se olvida de deberes y se olvida de la prueba del parcial y la prueba del quimestral los pilas con eso miren vea lo que le estoy ofreciendo por prestar atención y cumplirlo con lo que se le pide así que aproveche este este comodín si alguna pregunta no ya le cuento que Duque ya está bloqueado no hay como tomar la lista en vivo yo le voy a tomar un capture de pantalla de de los asistentes y eso sería todo por el día de hoy cuídese mucho muchachos que tengan un bonito fin de semana adiós igualmente chao hijos cuídese mucho